El piso es un piso primero con ascensor desde que llega la puerta desde el garaje y desde aquí se accede desde el portal. Luego entramos, tenemos una puerta que es acorazada, tenemos el cuadro eléctrico, aquí a la derecha tenemos la primera habitación y a la izquierda la segunda habitación. Luego este es el recibidor, un recibidor bastante amplio, todos los suelos son de mármol. Luego pasamos al salón comedor hacia la izquierda, que es un amplio salón. Aquí tenemos la climatización de todo el piso, que es independiente en cada habitación. Tiene el termostato general y los parciales, que están a la derecha, que de esos hay uno en cada habitación. Esta es la zona del comedor. Como vemos entra una amplia mesa. Luego esta es la zona del sofá. Y luego tenemos aquí una terraza con doble cerramiento. De aquí volvemos al recibidor. Pasamos a la primera habitación que está a la derecha. donde podemos observar que tenemos personas motorizadas en todas las habitaciones. y armarios en todas las habitaciones. Con su climatizador y en pendiente de esta habitación. Aquí pasamos a la segunda habitación, donde vemos su climatizador. Es una habitación para una cama doble. Y aquí tenemos también su presión a motorizadas, como en todas las habitaciones. Vemos el armario. Luego tenemos aquí el final del recibidor. Tenemos un armario. A la derecha la cocina. Y de frente, un baño. Y a la izquierda tenemos la habitación principal. Igual con su climatizador aquí a la izquierda. Vemos que tiene un pasillito. Y un armario. Y espacio más que suficiente para una cama muy grande. También tiene su presión eléctrica. Vamos a ir al baño. Principal. Que tenemos un lavado de doble seno. Tenemos vallega de hidromasaje. Un bidé. Y el inador. Vamos a pasar al segundo baño. Tenemos el lavabo. El bidé. El inodoro. Y una ducha bastante amplia con mampar. Desde aquí accedemos a la cocina. Como se ve, es una cocina bastante amplia. Y amueblada. Con su termostato independiente. De todas las habitaciones, tienen un termostato y una climatización independiente. Telefonillo. Y la cocina amueblada. Y ya por último, pasamos a una amplia terraza trasera. Donde tenemos la lavadora, el lavadero y un termoeléctrico. Su tenedero. Y una amplia terraza. Para disfrutar en verano, primavera y otoño. Y como podéis ver, dan a las dos habitaciones. De la entrada del piso a la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!